¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a jugar Copa Petrobras de marcas Un juego del año 2014 que está gratuitamente en Steam y que podrán todos ustedes probar con diferentes circuitos de Brasil Y que en este caso lo traemos justamente porque con toda la movida del Gran Turismo 7, que el Forza, que el Gran Turismo, que la bola que lo parió Que si es simulador, que si no es simulador, que se yo, dije voy a te al pedo, voy a probar algún que otro juego de carreras que esté gratuito Si es posible, y encontré este y otro, pero en este caso vamos a probar este video huevo Video huevo, en fin, perfil, que se yo, es un juego bastante simulador, por decirlo así Y donde mucha gente destaca justamente su simulación Aunque bueno, en fin, no tiene muchas cosas para hacer, tiene pocos autos Y pocas cosas, la verdad que no se que tocar Podemos ir a un campeonato, día de test, que no se que harán chaves Podemos ir a carrera y tipo de exhibición El perfil, bueno, como digo, lo probé un poquito ayer Toma por suerte el control de Xbox sin ningún problema Tiene 500.000 botones, el cual yo no tengo ni idea cual usar Y es bastante complicado en ese sentido Porque al tener tantas cosas es difícil recordarlas Y difícil poder jugar de la manera correcta Pero bueno, en fin, tenemos profesional El grado de simulación Vamos a dejarlo así, vamos a probar Y está bastante bien para poder disfrutar de unas carreritas Así que vamos a ir directo a un modo Que sea, no sé, día de test No sé que cambiará Acá por ejemplo tenemos pocas marcas Tenemos 4, Chevrolet, Chevrolet Cruze A ver, podemos moverlo Chevrolet Cruze 2, que tendría que ser el mismo juego Pero con diferentes skins, creo, ¿no? A ver La verdad que no sé que cambia, pero bueno, no importa A ver La verdad que no es mentira Ford, bueno, tenemos Ford Focus, una más En dos versiones de color diferente Mirá, Eduardo Furlano Bueno, se parece a mi apellido, broma, no importa Mitsubishi Lancer Lancer tenemos varios Uno Dos Tres Zappé Y Toyota Corolla tenemos Uno Dos Y gracias, nada más Vamos a agarrar El Mitsubishi Porque me gusta Vamos a agarrar el rojo Está lindo Después pistas tenemos Brasilia Curitiba Gaioña Gaioaña Que es Goiáña Goiáña Cualquier cosa está diciendo Interlagos Taruma Y Pelopar Vamos a elegir la Interlagos Que es la que es muy famosa Bueno, ¿cuántos pilotos vamos a poner? 16 Práctica privada En el sentido No sé qué será Fallos mecánicos Normal Reglas Solo bandera negra Vamos a ponerlo completo Todos los problemas Uso de etanol Lo único que me voy a sacar Es el tema del combustible Y el desgaste De los neumáticos Porque no tengo ganas Después habilidad de la IA Al 100% Multiplidad Vamos a todo Al palo Y vamos a ver como se nos ve Si quieren vamos en showroom Así pueden ver Los excelentes gráficos El modelado del auto Está bastante bien Tiene bastantes detallitos Así que No queda Digamos mucho Para mostrar En esta parte Y ahí vamos A Start Ahí mientras carga Tarda sus Buenos ratos Un juego viejo Pero no importa Tenemos un montón De opciones Podemos ir a la carrera Al evento A la siguiente sesión Finalizar la sesión Añadir una niña No tengo ni puta idea Esto podemos ver Como está el auto Esperándonos Ahí podemos cambiarle Las vistas Con botones Medios extraños Pero bueno gente Es como digo Un juego Que No es Ni malo Ni bueno O sea es un juego gratuito Que bueno en fin Vamos a probar Y a la bosta Lo lindo es Como se juega Vamos a ponerlo Si voy a poner el micrófono A un costado Por ahí se escucha bajito No esperen que juegue bien Porque La verdad que lo pruebe poco La carga es que solo tiene Una cámara de afuera Ah tenés un montón Pero así Vista atrás del auto Pocas Vamos a intentar Hacerla bien Y después vamos a jugar Una carrerita Esta es de prueba Ah en esta curva Me fui Dos millones de veces Cien kilómetros por hora Demasiado para esta curva No tenemos minimapa Un tema Que bueno Complica todo Así que es reconocer La curva Interyecto a mano No tenemos Tampoco No se cual es El freno a mano Así que si se me va El vehículo Ya saben por qué Oh me fui a la mierda No se cual no se cual Eien Bueno Music получается Música Bueno, creo que... Uy, voy a la mierda. No frena más el auto, loco. Eso es lo que tiene, que es una pata en un huevo. Me fui a la mierda. Vamos a la carrera. Vamos a la carrera. Uy, ya empezamos. Ah, güey. La cagamos. Vamos a poner la cámara de ahí. A ver si puedo quedar por lo menos primero. Ah. Queda demasiado el chon. Vamos a poner la cámara de ahí. Si puedo atajar por adentro Ah ya se, me tocaron de atras Me tocaron de atras, algún atrevido Esta bueno que el juego tiene insta replay Tiene un montón de cosita la verdad, esta bastante bien Por ser gratuito La sensación de manejo es más que aceptable Los autos no van como una torta Y es bastante difícil porque no tenes mapa, no tenes nada Este no va a pasar Ah, me fui a la mierda Cartelito, chau Despacito Obviamente no se en que posicion estoy, pero dudo que pueda llegar primero Ah, que desastre Bueno, la idea es... ir adentro de la pista uy que boludo ya esta rompí todo el auto amigo mira se prendió fuego y todo la puta, mira uy que me voy de vuelta y asi toda la carrera el chon eh no se que mire pero claro el no tener minimapa me fia la mierda dije aca voy yo como se me canta el culo a mi aca me fui a la mierda voy a la rueda del carajo ahi tenes gran turismo ahi tenes unos cuantos juegos de carrera que lo que menos prevalece es la fisica la realidad en fin gente bueno me la puse bueno vamos a probar con otra camara ahora oh 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 me la repuse y 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 No te pases No frena el hijo de puta encima Me va a meter una penalización De 50.000 segundos Me toqué el culito No tengo idea Por adentro Oh, tengo un problema en la dirección Porque se me va el auto hacia la derecha Esto es simulación No sé cuántas vueltas son Pero hay que no me voy a frenar Estoy re último Ah no, fue el número 16 Uy, qué pelotudo Ay, oh, oh, abuino Mirá, qué gráficos Ojo, Gran Turismo se ve muy bien Yo no me quejo Es algo bueno Podríamos decir que los fondos Se parecen a la de este juego Para meter Para un poco la abuela Pero Este juego está bueno Y porque si Gran Turismo No está nada más O sea, gráficamente Podríamos decir que sí Tiene los mejores modelados de autos O de los mejores modelados de autos Que está ahí Mano a mano con Ay, acá la curva esta, boludo Está mano a mano con Forza Y no hay con qué darle Los dos son Excelencia, puro y dura Pero sí, podríamos decir que ¿Han se escucha el público ahí? Podríamos decir que sí Que Gran Turismo Se queda muy atrás Con el tema de los fondos Los ambientaciones Y otros detallecitos Que son los que hacen al juego Digamos, que sea Más divertido, ¿no? Todo dice nada Es un simulador Es un simulador Donde chocás Y no te pasa nada Como en este caso Que no es lo que pasa Justamente, ¿no? Acá yo choqué un poquito Chao, la rueda a la mierda En Gran Turismo Te la podés poner de frente Y no pasa nada Aparentemente ponen, sí Daños mecánicos Pero eso es que tú No pasa nada físicamente Al auto no le pasa nada No le ves que le vuelve la rueda No ves que haya fuego No ves que haya Que me devuelte así Como un trompo Y quede de vuelta Como vieron recién Uh, mirá, otra vez Uh Claro, si lo queás No gira la rueda No ves que nadie Dejeitar la bandera Nada Ah, eso son 500, 25 vueltas Ah, mirá, mierda Ah, por acá no era Bien Bueno, pared, pared invisible Bueno, en fin Este es el Copa Petrobras De marcas Aquellos que les interesen Los juegos de carreras Simulación Es un juego viejito Que, bueno, obviamente Pesa 2 GB No pesa una mierda Tiene pocos circuitos Pocos autos No sé si tiene algún DLC O lo que sea No es un juego Que realmente vayan a jugar Hasta el fin de sus vidas Pero está bastante bien Como para probarlo Y buscar algún juego simulador Que por ahí No se enteraron que existía Está en Steam Descárguenlo Provenlo Espero que les haya gustado el video Ya saben que pueden dejar Un like, favorito Y comentarles Si no les gustó Y bueno, obviamente Tengo que mejorar la conducción Pero bueno, es otro tema Muchas gracias por todo Chau, chau